Hey que tal amigos aquí Garraja332 con un nuevo unboxing para el canal y pues en esta ocasión vamos a abrir una figura que ya quería tener porque pues para mí es de mis personajes favoritos es representativo de mis personajes favoritos más bien que para muchos pues puede ser genérico puede ser uno del montón pero para mí ocupa un gran espacio en mi corazón porque pues es para mí es de lo mejor que tiene Star Wars y pues sin más preámbulos les presento la figura para el vídeo de hoy que es el clon fase 1 de la cuarta oleada de cajas de Black Series aquí podemos ver que es un clon pues como lo dije anteriormente genérico porque pues es un clon blanco no tiene ningún color distintivo como los otros que ya habían salido anteriormente que eran amarillo, verde, azul y rojo este es blanco completamente se ve que es nuevo de camino y pues aquí podemos ver el arte aquí podemos ver que también tiene pues que se va a completar con otra figura de clones que pues yo creo que para esta oleada de figuras o para esta la del ataque de los clones la del ataque de los clones pues se van a venir muchos clones así que clonecitos porque a mí me gustan mucho los clones y quiero tenerlo todos y pues aquí podemos ver también que en el arte viene una gunship que pues como amo las gunships quiero una pero están malditamente caras así que si alguien tiene una pues me la puede vender o me la puede regalar por favor pero pues aquí podemos ver que es la número 2 de la del episodio 2 jaja aquí podemos ver que su color característico va a ser el rojo que va a ser el color del episodio 2 que raro yo no identificar el episodio 2 con el color rojo sino con cualquier otro color no rojo pero pues ni modo y aquí podemos leer lo que viene escrito que es los soldados clones de la república representaban la nueva forma de hacer la guerra en la galaxia su presencia en el conflicto galáctico que los vio aparecer por primera vez fue tan emblemática que la guerra pasó a ser conocida como la guerra de los clones a mí me gustan mucho los clones, me encanta Clone Wars, la guerra de los clones es mi guerra favorita en todo Star Wars y pues sus personajes, los comandantes, cualquier clon, me duele mucho verlos morir pero pues son geniales y que bueno que existieron, que bueno que los añadieron y que bueno que los desarrollaron más pero pues vamos a pasar a la figura para poder hacerle un review como se debe y pues aquí ya tenemos a nuestro clon fase 1 ya fuera de su empaque y pues como lo podemos ver es una figura muy simple, no tiene ningún detalle de pintura no tiene ningún desgaste o alguna aplicación extra, es un clon blanco podría llamarse que es un clon genérico pero pues se entiende ya que pues en el episodio 2 es la primera aparición de los clones en esa épica escena del coliseo donde bajaban en las gunships aventando plomazos a todo el ejército droide que para mí es una de las escenas más bonitas de todas las precuelas porque yo recuerdo ser chico en el cine y ver esa escena y quedar pasmado por la presencia del ejército clon porque pues estaban salvando a los Jedi yo pensaba que los Jedi eran más poderosos y pues los clones llegaban a salvarles el trasero y pues aquí podemos ver que sus accesorios son el DC-15A un rifle característico de los clones como el DC-15S que pues los utilizaron todo el tiempo en la guerra de los clones en Clone Wars los podemos ver tanto como en el episodio 2 y 3 y pues aquí podemos ver que tiene la nueva articulación de las nuevas Black Series no como las primeras de los clones que eran de la caja azul o caja naranja no recuerdo que estaba muy chafita que no les permitía mucho movimiento esta si tiene mejores articulaciones pero pues mejor les enseño con diferentes poses que puedo hacer para que ustedes se puedan dar una idea de lo bien articulado que está y pues aquí ya tenemos el Chrome Phase 1 bien revisado en la cuestión de articulaciones está muy bien hecho Hasbro ha hecho un muy buen trabajo con las nuevas figuras de clones y en general ya que les ha agregado muy buena articulación las poses que pueden llegar a alcanzar son muy buenas como lo pudieron ver en las imágenes lo único que sí he notado en los clones en específico es en la cuestión del tobillo de los tobillos ya que están muy duros y no sé si alcanzan a escuchar pero como que tienen nada más permitidos ciertos ángulos para tener los pies fijos y eso pues si le tienes que aplicar algo de fuerza para poder moverlos o dejarlos en una posición y pues la verdad si te da una impresión de que se pueden llegar a lastimar de los tobillos se pueden llegar a romper pero pues fuera de eso está muy bien hecha muy bien lograda si te la recomiendo en especial si te gustan los clones porque pues para mí era un obligado porque yo como les mencionaba los clones son mis personajes favoritos ya sé que pues para muchos dicen es el mismo personaje pero pues sí es el mismo personaje pero en diferentes formas es como un multiverso de un mismo personaje así que está genial y pues en cuanto al tema de infantería que son pues me encantan el diseño, el casco mi fase favorita es la fase 2 pero pues la fase 1 también es una fase muy bonita está muy bien diseñada este visor, la boca y la armadura pues está muy bien hecha y me gusta mucho el diseño de este personaje y pues aquí tenemos al clon fase 1 al lado de sus hermanos de la fase 2 el clon de Soka o el clon de la 332 y el clon de Camino que también son de la cuarta fase de figuras de Hasbro y pues la verdad yo sí me voy muy contento con esta figura ya que me salió a un muy buen precio gracias a nuestro patrocinador mi amigo José que pues ni tan patrocinador porque igual me las vende y le tengo que pagar pero pues muchas gracias José sin ti esto no sería posible y pues yo como calificación le doy un 8.5 ya que sí es una figura muy simple no tiene mucho detalle los accesorios tampoco tienen ningún detalle es simplemente plástico negro y ese detallito que les mencionaba de los tobillos que pues sí hace que sientas un poco o se batalla un poco al momento de parar la figura no sé si a ustedes les pase a mí sí pero pues en sí es una figura que sí les recomiendo conseguir esperemos llegue pronto a México esperemos llegue igual que estos dos que fueron abundantes en Walmart Liverpool Sears y Sams y pues para que ustedes lo puedan conseguir y armar su ejército de clones porque como ven sí se ve muy bien al lado de otros clones que esa es la idea pues conseguir lo más que puedas para armar un ejército pero pues si les gustó el video denle like compartan suscríbanse y dejen en sus comentarios cuáles clones son sus favoritos o si no les gustan o porque somos tan sims de los clones pero pues yo si lo soy lo acepto si pudiera sería un clon pero pues no se puede así que pues si les gustó este video ya les dije denle like y pues que la fuerza los acompañe y hasta la próxima que la fuerza